Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida. Si estás aquí por primera vez, te animo a que te suscribas en un botoncito que está en la parte de abajo rojo, lo pinchas, es completamente gratis y pues ya quedas conectado o conectada con lo que aquí se sube. Les cuento que no me volví loca en el Black Friday, pero sí me hice algunas compras, así que les voy a mostrar mis compras de Black Friday, porque yo sé que a ustedes les encantan los videos de compras. Y la primera compra que hice fue esta agenda 2020 de la marca Ovejitas. Ovejitas tiene agendas, calendarios, planeadores y todo eso con mensaje bíblico. Entonces, bueno, les voy a medio hacer como un paneo de la agenda. Esto es un separador y por detrás trae calendario y en este bordecito trae una regla. Súper lindo. Ok, esta es la primera hoja. Tiene secciones como para planear, que las compras y viajes y todo eso. Pero más allá de eso, cada mes tiene un color especial. Digamos, enero es rosa. Y tiene una frase especial. Entonces dice, soy feliz porque en el desierto Dios me transformó. Y pues les voy a pasar así. Tienen stickers de ovejitas. Y ahí están los colores que traen los meses. Y como la forma en la que son las hojas. Me encantó. Me gustó mucho. Así que esta va a ser mi agenda del 2020. También les cuento que pasé por el supermercado olímpica y pues estaban con el 40 y 50% de descuento. En maquillaje, presentando determinadas tarjetas. Pues yo tengo una de esas tarjetas, así que aproveché. Y me dieron el 40 sobre algunas compras que hice. No es mucho, es poco, pero pues igual. Son cosas que yo quería. Este bálsamo labial de Vogue Cosméticos. Dicen mora. No sé si es que tenga sabor a mora, olor a mora. Pero bueno, es la primera vez que los voy a usar. Compré también este delineador, que es el delineador Fantastic de Vogue. También es el tradicional. Lo descontinuaron, pero encontré este que es café. Yo nunca había usado el café. No sabía que tenían café. Y me pareció fenomenal, porque es que el café o marroncito. Y me compré tres nuevos labiales, que yo sé que ustedes van a ver el video también en el canal. Ya está grabado y todo. Que son estos de Vogue, a prueba de besos. A prueba de besos. Entonces bueno, ahí están. Los tonos que compré fueron Mística, Encantadora y Atrevida. Hoy tengo Atrevida, que es un rojo vino divino, espectacular. Y bueno, nada, ustedes ya van a ver eso en un video aparte. Ok, y por último, lo mejor de todo, es que compré una línea que había estado esperando para poder comprarla. Hacía mucho tiempo, pero bueno, crearon unos kits por Black Friday y yo compré uno de los kits que viene en el espejo. La paleta Moods de Laura Sánchez. Yo sé que muchas de ustedes conocen a Laura y otras no la conocen. Laura es una maquilladora colombiana. Una niña súper dulce. Así que, pues nada, este maquillaje que traigo hoy, lo hice con esta paleta Moods. Y miren esto tan hermoso. Esta es la paleta. Nada, de este maquillaje también les hice video. Así que, obviamente lo van a tener. Es una excelente opción para Navidad. Y bueno, nada, denme tiempo que lo edite y se lo subo. Además, en este combo, o en este kit, venía Martini, Martini Prep, se llama. Y es un serum, es un primer para la piel, pero también es como que trabaja en las pieles que ya tienen líneas de expresión, las minimiza. Y bueno, es como un serum que te pones y él actúa inmediato y te tensiona la piel al punto de que te hace como la cirugía correctiva. Mentiras, tampoco, estoy exagerando. Pero es un excelente producto. Bueno, pues este es el Martini, para quien no lo conozca, está obviamente sellado. Esto me llegó hoy, uno lo compra por internet y le llega a su casa. Pero lo que más me gustó y me parece mega genial, es que me pusieron dentro de la caja del Martini dos muestras de los nuevos productos de Laura. Y uno se llama Super Estelar. Esto es un spray refrescante. Pues viene en esta presentación, pero me parece que es la presentación justa. Son dos ml para poder decir, me gusta el producto, no me gusta, lo compro, no lo compro. Me parece maravilloso que pongan muestras porque, siendo sincera, nadie lo hace. En este país, nadie lo hace. Y Laurita, pues lo está haciendo y me parece genial. Y este se llama Lava. Y Lava es un limpiador tónico hidratante para el rostro. Me pareció genial. Genial, maravilloso. Me siento la clienta más consentida de todas cuando me mandan muestras y son así divinas. Aparte de eso, en la caja de Laura vienen stickers que son característicos como de la línea que ella sacó de Moods. Y una postal, ay que brilla, no saben, tiene un efecto divino, miren, miren el papel, tiene un efecto divino ahí que brilla, súper lindo. Y por detrás dice, gracias por tu compra y está la firma de Laurita. Me encanta. Yo por ahí les dejé ver en Instagram que conocí a Laura en la feria de belleza y salud, que es súper dulce, súper dulce. O sea, lo que todas pensamos que ella es, o lo que todos nos damos cuenta que ella muestra a través de sus videos de YouTube, así tal cual es cuando la conoces de frente. Así que bueno, esas fueron mis compras de Black Friday. Como ustedes se dan cuenta, no me enloquecí. Sencillamente me compré algunas cositas que necesitaba, que quería también. Y bueno, nada, aquí estoy súper, súper creída con mi espejito de la línea Moods. Ay, es súper lindo, díganme si no. Es lindo y ustedes saben que a mí me encanta apoyar los emprendimientos colombianos. Un abrazo para todos ustedes, espero que les haya gustado. Quédense atentos a este maquillaje porque realmente sí lo voy a subir. Ya lo grabé, lo grabé antes de este video, obviamente. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme ustedes qué promoción aprovecharon para Black Friday. Yo quería comprar zapatos, pero la página no funcionó donde los quería comprar. Entonces pues creo que como crudos en el tema del Black Friday, las compras en las páginas de internet colombianas. Qué pesar, porque sí estaban al 2x1 y yo quería, pero no se logró. Nunca se logró la compra. Pero bueno, cuéntenme, déjenme saber cómo les parecen mis compras y qué compraron ustedes. Si de pronto aprovecharon algunas promociones. Los espero en mis redes sociales. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Y me pueden escribir a través de Instagram por Facebook. Realmente no estoy contestando mensajes. Entonces no me da como el tiempo. Y pues nada, ahí nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chau, chau.